Creative Commons, Copyleft, Dominio Público, ayudan a este proceso de colaboración a la hora de crear y recrear una idea, un proceso, un proyecto. Probablemente el copyright sea un velo talibán contra esta creación colectiva y participación. Puede haber algo de colaborativo, pero bueno, yo creo que por eso yo he elegido proyectos de cultura libre colaborativos y en red. Me interesa mucho ampliar un poco lo que es cultura libre. Entonces, bueno, América Latina en el texto que he escrito para... Bueno, un detalle, por cierto, la palabra colaborativo no está reconocida por la Real, la Ilustre Real Academia Española, por la RAE. Yo acabo de abrir un parejpad para definir entre todos en un wiki documento qué es colaborativo, porque me llama mucho la atención que la RAE tiene palabras como competitivo y no tiene colaborativo. Es decir, un poco la esencia de este nuevo mundo y del viejo viejo mundo. Es decir, en América Latina yo estoy identificando un poco las culturas prehispánicas, cómo cosas como el Procomún existían hace milenios en las culturas indígenas, en las culturas descendientes de africanos. Es decir, la propiedad privada se impuso desde Europa de una manera bastante macarra y yo aquí estoy ahora mismo trabajando con grupos de Brasil que están medio peleados o que no acaban de entenderse, gente clásica de la selva, MST, cultura indígena y gente de la cultura digital, del commons, de los hackers. Y yo les estoy diciendo que es lo mismo, joder. Es decir, el commons y el Procomún de los indígenas y los quilombolas, o sea, de los descendientes de africanos, es un Procomún maravilloso que es un imaginario de RAE de América Latina. Por eso yo, en este post-introductorio que he hecho en 20 minutos, hablaba del manifiesto antropofágico, Dos Gualdandrade, un tipo que en 1928 entrevió muchas de las cosas que hoy estamos hablando de ellas en la cultura digital. Es decir, este mundo en red, donde no hay diferencia de urbano y suburbano, continental y transcontinental. Hablo del mexicano José Vasconcelos, que se inventó la raza cósmica, esto también en 1925, como una quinta raza mestiza y participativa que los países ibéricos, España y Portugal, de alguna manera se habían mezclado y se habían incorporado. Y hablo de Joaquín Torres, el pintor, artista, escritor que cuestionaba el norte y el sur y de esta famosa América Invertida maravillosa, un uruguayo universal. Entonces, partiendo de aquí, os voy a hablar de algunos proyectos. La verdad es que, joder, me he dejado tantos, es decir, me da un poco vergüenza hablar solo de 15, pero para eso está Twitter, los hashtags y el planeta en red y podemos seguir conversando de ello. He elegido 15. Muchos de Brasil, porque creo que, aunque hay bastante intercambio entre España y Brasil de la sociedad, mientras el 1% y los gobiernos se pelean por los visagos estúpidos y por fronteras inexistentes y artificiales, sí que es verdad que hay una cooperación y colaboración entre España y Brasil muy interesante, pero hay muchos más vínculos, incluso desde el movimiento hacker con Colombia, Uruguay o México. He descartado algunos clásicos proyectos de Franigic, por ejemplo, en Tijuana, de los primeros hacklabs que hubo en la frontera de México y Estados Unidos. He descartado, bueno, muchísimos proyectos sobre el correo de las Indias, Uruguay, con un vínculo con España y cultura hacker. Y, bueno, la mitad de ellos hablo de Brasil, porque es un país que controlo bastante, estoy un poco con el corazón dividido entre España y Brasil, y hace muchos años yendo y viniendo y pasando épocas en lavapiés y otras acá, pero lo conozco bastante, ¿no?, como corresponsal de muchos, bueno, de varios periódicos, de vanguardia, de público y de muchos años por acá perambulando. Entonces, os voy a hablar rápidamente de algunos de ellos, probablemente los conozcáis, probablemente algunos no. Y como el festival ha hecho un decálogo, un decálogo de prácticas de cultura libre, que si no me equivoco va a ser lanzado con copyleft en breve y va a estar online, yo hice un decálogo de 15 cositas con una enseñanza de cada proyecto. Luego en el blog lo he extendido un poquito. Y, bueno, sin dar un mal la chapa, entramos directamente a estos proyectos. Bueno, es agua, no por puritanismo, pero es que la noche fue dura, entonces... Bueno, vamos a ver, primero, os quería hablar de Fora Dueixo. Fora Dueixo es un proyecto que nació en Teruel, o sea, en una ciudad que teóricamente no existe, que se llama Cuyabá. Cuyabá es la capital de Mato Grosso. Entonces, aquí, como en todos los países, hay un eje del bien de la industria cultural, como puede ser Madrid o Barcelona, aquí, Río de Janeiro o Sao Paulo. Entonces, esta gente empezó a decir, oye, ¿por qué los grupos que no estamos en esas dos ciudades no tenemos visibilidad? ¿Por qué la industria nos ignora? ¿Por qué no aparecemos en los medios? Etcétera, etcétera. Entonces, esta gente montó un fuera del eje, una red de redes que entiende muy bien lo que es una comunidad, que tan mal se lo han entendido las marcas y el poder. Una comunidad es una relación entre agentes y personas donde no hay una relación de jerarquía. Foro do Ixo es una organización horizontal distribuida en todo el país, tiene una moneda propia, ellos gestionan su música con licencias abiertas, con copyleft, con creative commons, hacen proyectos con crowdfunding y tienen una serie de casas que, ya que en Brasil no hay esta cultura de centros ocupas, sí hay de ocupación, pero son de familias de agricultores que vienen de la Amazonia a las grandes urbes. Están cumpliendo un poco ese papel de tabacalera, de patio maravillas y de tantos centros que en España y Europa son habituales. Entonces, bueno, aquí en Sao Paulo tiene una casa del carajo, están realmente apostando por quebrar monopolios informativos y culturales. Tienen la Post TV, que es una televisión en streaming distribuida que cualquier persona puede colgarse copiándose el código en su blog y es una televisión sin censura que está intentando colocar cuestiones que los grandes medios, que aquí son muy verticales, como Regi Globo o todas las televisiones que realmente da pena verlas. Y bueno, pues me parece que es un colectivo muy interesante. Fuera del eje, fuera de Weixo, creo que es un modelo que funcionaría muy bien en España, dado la porosidad de nuestro movimiento copyleft y después de esta explosión emotiva colectiva del 15M, podemos pegarle un guantazo no solo a SGAE, sino al Ministerio de Cultura y a todos estos tipos medievales que no han entendido nada. Y bueno, seguimos hablando, que como veis me enrollo, estoy a distancia y no paro. Quería hablaros del colectivo Antena Mutante de Colombia. No sé si ha ido Pablo de Soto al final, que debería estar en Brasil, infelizmente no ha podido venir por un problema del 1% de estos países lamentables que crean fronteras y nos hacen pagar a las personas por sus malos entendidos. Él estuvo con Antena Mutante y nos conoce y probablemente otros también. Antena Mutante es un colectivo de Colombia que se dedican a hacer un poco el puente de internet y espacio público, hackean el espacio público, crean participación, trabajan en lo que es un poco ciudades de código abierto, también con una estética y filosofía nómada de pequeños labs itinerantes creando redes y bueno, a mí me gusta, me pone bastante Antena Mutante. Esta gente son los que hicieron Disney World, un mapa con Google Maps con caretos de Mickey Mouse, ese impresentable personaje en todo el mundo con las bases secretas de Estados Unidos militares. Bueno, me parece que es un colectivo muy interesante y que está creando redes y cuestionando una versión oficial de la vida y de los hechos que en Colombia, como sabéis, está muy manipulada. ¿No? Pasamos a Transparencia Hacker. Sí, sí. Uf, tía, tío. Vale, bueno, pues entonces sería rápido, ¿ok? Bueno, Transparencia Hacker se dedica a trabajar con Open Data, a presionar a los gobiernos para participación ciudadana y Transparencia de datos. Esta gente hizo el clon del blog de Planalto, que es la Moncloa, es decir, cuando Dilma sacó un blog súper guay, oye, tengo un blog para que lo pasen sin comentarios, es decir, nadie podía comentar, oye, me gusta, no me gusta, esta gente lo clonó y automáticamente los comentarios del clon de Planalto, o sea, el contenido del gobierno salía en un clon espejo y la gente comentaba y se cagaba en Dios y se cagaba en Dilma y tal. No quiero mirar a nadie, pero hacktivistas, la web de nuestros ministerios, aparte de impresentables y usabilidad y navegabilidad nula, no hay ninguna participación. Sigo. Todos somos de Ateros, es una experiencia de Perú, Doménico la conoce bien porque estuvo por allá, es un poco el paradigma de ciudades inteligentes o ciudadanos inteligentes, una red independiente de ciudadanos recopilando datos ambientales de problemas de tráfico y todo con hardware abierto, con arduino, es decir, cómo la sociedad en red y conectada puede resolver problemas sin un Big Brother observador, una Smart City de control de datos. Música para Baixar os va a poner bastante, es una plataforma que en España arrasaría, yo creo, que es músicos que se dedican a colgar su música gratuita, con licencias abiertas y que viven como casi todos de los conciertos. Es decir, probablemente este colectivo no aceptaría a Ramón Zin, pero la mayoría de los músicos viven de ello y se ha creado una comunidad alrededor de la música libre muy interesante. Es de Porto Alegre. PortoAlegre.cc es una web del carajo que es una mezcla de plataforma activista como Oiga o Actuable y información pero georreferenciada. Es decir, es una web donde la gente dice que hay un problema en este barrio, porque es el Fix My Street anglosajón, pero con colorines, más participativo, con workshop paralelos, está muy interesante. Sigo embalado porque, en fin, hablo bastante. Plataforma de Cultura Digital de Chile, estoy aquí en mi chuleta, ¿ok? Estoy en mi blog en 20 minutos. Bueno, es una plataforma. Me interesa mucho esto, hablar de incubadores de plataformas, porque en los últimos años hemos visto cómo los proyectos, ha habido muchas incubadoras de proyectos, pero con las lógicas del mercado, que el proyecto se acaba convirtiendo en un producto, en un producto normalmente cerrado y dentro de unas lógicas. Entonces, esta plataforma de Chile se dedica a conectar, a crear redes y a crear plataformas, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que nos incumbe ahora. Cotidiano sensitivo, Nordeste Brasil, es una reapropriación crítica de datos, de objetos conectados, la famosa Internet of Things, Internet de las Cosas, pero desde el arte digital. Es decir, producen datos ambientales, ecológicos, con visualización school dentro de grupos de raíz, de cultura de raíz, como pueden ser afrodescendientes del Nordeste. Cultura Senda, he metido a esta plataforma o institución de Venezuela y Argentina, no me gusta que tengan copyright en su web, pero sí es verdad que vamos hacia un modelo donde las instituciones, más que como gestores y como gente que da subvenciones a artistas individuales, se tienen que incorporar redes. Y esta gente está muy preocupada en crear redes colaborativas, donde se incorporan instituciones públicas, redes, ciudadanos, colectivos, multidisciplinar, me parece un camino interesante. El colectivo Puraqué, estoy embalado, no consigo un maldito, lo siento. El colectivo Puraqué es la hostia. Esta gente está en medio de la Amazonia brasileña, Santarén, que es una tierra del terror, es decir, yo estuve hace unos años con soja transgénica, paramilitares, un puto desastre, y estaba todo desestructurado, tanto indígenas como pequeños agricultores, las grandes compañías mandando, bueno, desahogando de tierras. Ahí hay un colectivo que está trabajando con software libre. Ahí estuvo Pablo de Soto también, gente muy interesante de Colombia, de Brasil, y se han dado cuenta que los indígenas que no entienden de propiedad privada y trabajan en colectivo y colaborando, entienden mejor que nadie el software libre. Es decir, nunca han tenido Windows ni Apple, no saben quién es Bill Gates. Entonces, han montado un núcleo impresionante de resistencia ciudadana, política, de colaboración, de cultura, muy interesante. Me parece que va un poco por ahí esa comunión de indígenas con el software libre y que nos puede ayudar mucho a todos, a los urbanitas y gente de Europa, porque esta gente en América Latina ahora, en teoría, son el país del futuro, o América Latina es el continente que crece macroeconómicamente. Entonces, buscar estos puentes con ellos me parece muy interesante. Contravigilancia, México. Ya estoy acabando. Contravigilancia es un proyecto muy sencillo, da la vuelta a la tortilla de la vigilancia y el poder, a estas camaritas que tenemos en el lavapiés o en el Raval, y han hecho un mapa ciudadano colectivo de dónde están las cámaras que nos espían y consiguen nuestros datos. Ha habido otros proyectos, ahí sí, en Estados Unidos. Y me parece un primer paso. Yo sueño, Olmo y otros lo saben, con Big Brother ciudadano para vigilar a la entrañable policía española, todo el mundo con webcasts en los balcones, en las calles, y una especie de plataforma web donde policía vigila tu porra. Somos el Big Brother, cuídate. No quiero mirar a nadie, también, jacipita. Me parece que estaría muy bien. Sí, sí. Exacto, me quedan tres puntos. Nos dos somos más. Bueno, nos dos somos más, es un colectivo de Colombia, montan labs itinerantes en este mundo nómada que me encanta, creando nuevas reglas y diseminación itinerante de conocimiento, lo tenéis ahí. Transborden Immigrant Tool, es un proyecto clásico de Tijuana, cuestionar la frontera con Estados Unidos, ayudar a través de SMS, se nació hace mucho, a inmigrantes ilegales, hacen túneles por debajo de la frontera, bueno, participación colectiva que cuestione la frontera. Paso a la Fundación Libre de Argentina, que está defendiendo con mucha fuerza el Procomún, incluso tiene muchos proyectos contra la privatización de bienes intangibles, agua, cultura, etcétera. Me parece que está muy bien. Y después otro proyecto, Red Sudamericana de Danza, donde hay instituciones, porque pienso que tampoco tenemos que ser radicales y decidir solo en Red y Ciudadanos, es decir, si una institución no está en el campo de la cebada, mola, y si una institución nos apoya en esta Red Sudamericana de Danza, en movimiento, hay muchos colectivos de danza, y la ESI lo apoya. Entonces, todo bien, si funciona con nuestra lógica, ¿no? De cooperación, colaboración, trabajo en Red y sin jerarquías. Y con esto, preguntadme lo que queráis, interacciones y, bueno, pues gracias, gracias a todos. Bernardo, Bernardo, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Nada, hay que decirte que nos ha mandado un Twitter muy interesante que te va a denunciar por usar muy interesante 40 veces en tu intervención. Bueno, te van a preguntar, te empiezan a preguntar. Hola, Bernardo, soy Olmo. Hombre, aquí ves tu dry martini que está en la pizarra colaborativa. Oye, quiero que nos cuentes un poco de cómo se ha sentido el 15M por allí y cómo se puede trasladar los conocimientos del 15M o esta cultura a otro país que tiene otro tipo de organización bastante diferente como Brasil. Bueno, pues, pregunta interesante. La verdad es que ha sido mucho más interesante de lo que parece. Los grandes medios, como todos, unos paquetes y no se han enterado, o mejor, no se han querido enterar, todos los movimientos digitales, culturales de Brasil están alucinados con el 15M. Incluso algunos gobiernos locales, como Río Grande do Sul, en Puerto Alegre, están aplicando, han hackeado el propongo del 15M y lo han convertido en un modelo participativo de propuestas políticas en el gobierno de Río Grande do Sul, que me parece muy interesante. Y ahora mismo se está trabajando, estamos trabajando, yo estoy dentro de los grupos para crear un gran movimiento en el 12M y en el Río Más 20, que ahí necesitamos colaboración de todos. Están un poco muy politizados, muy militantes de partidos, de sindicatos, ahí hay un pequeño problema. Estamos buscando una megastructura flexible y una narrativa superior que consiga agregar a todo el movimiento desde una nueva estética, que agregue y que no divida en estos debates de siempre. Estamos teniendo muy buenos contactos y conversaciones en Fora Dueso, y yo creo que la vamos a liar. A ver, ¿más preguntas? No te quieren preguntar, Bernardo. Joder, nada posible. Esto no es colaborativo. Y bueno, desde América Latina yo estuve en México, también hablando con mucha gente interesante. Es que nadie me pregunta, joder. Estuve hablando mucho de 15M y de tal. En México hay mucho interés porque hay una narrativa del poder, de la violencia, del enemigo, del narcotráfico y sé que están buscando caminos también, ¿no? Y hasta donde ellos en Colombia. Yo creo que hay bastante interés y lo que tenemos que pensar es que ha sido una explosión colectiva, una bomba atómica de emociones, que todavía no sabemos el alcance que ha tenido y va a tener el 15M. Estamos inaugurando una nueva época en red de microluchas y microtopías conectadas. Y como soy un pesado, pues a ver si me preguntan, joder. Hola, hermoso. Soy Marisa. Quería saber si ahí en donde estás viviendo ha habido acampadas. Vamos a ver. En Brasil hubo acampadas después de Ocupay. Es decir, después del 15M hubo movimientos en los consulados de España y hubo un cierto debate, pero después de Ocupay, hubo Ocupay Río y Ocupay Sao Paulo. No acabaron de funcionar porque yo creo que cada país tiene que buscar una estrategia diferente. Y aquí, pues, es más difícil. Se llenó de... Eran 90% mendigos, se les criminalizó mucho. Luego en Porto Alegre, en el 15O, yo estaba en Madrid, pero sé que hubo 40.000 personas en la calle. sindicatos y partidos con banderas, pero 15O, lucha global. Y bueno, si esta estructura nueva que estamos buscando por acá funciona, oiréis hablar. Va a haber bastantes cosas pasando. Pero creo que aquí la acampada no funcionó. No funcionó. Por peculiaridades del país y por visibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Bernardo, muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Un abrazo. Y luego voy a tuitar el... Le ha abierto la acampada diccionario para ver si hacemos un documento wiki para definir colaborativo. Sería un hit, incluso. Yo me comprometo a hacer una petición en oiga, inactuable. Esta vez voy a entregarle una carta a la RAE con toda solemnidad, con los términos, nuevos términos que no entienden y no incluyen, pero que no exista colaborativo, me parece heavy. Entonces, un abrazo. Probablemente esté el 12M en Madrid y aunque tengo el corazón dividido, pero probablemente esté por allá y seguimos la conspiración interplanetaria. Aquí tenéis un sofá. Quien quiera puede venir a mi casa. Avisado. Oye, no te preocupes que en el JMJ de allí te mandamos a un par de detenidas de aquí para allá. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Bueno, pues ya acabamos. Muchas gracias a todas y a todos por este maratón que hemos tenido. Yo creo que hemos aprendido y hemos conocido muchas cosas y hemos reflexionado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y nada, a recoger, ¿eh? No el vallaje hay que recoger. Gracias. 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 Gracias.